Poco tacto tuvo el Subdirector Operativo de Tránsito del Estado en la Cuenca del Papaloapan, José Trinidad Rodríguez Ballesteros, para presentar ante distintos sectores de la sociedad el operativo alcolímetro perteneciente al Programa Nacional de Prevención de Accidentes. A pesar de ser el mismo comandante Ballesteros, quien se dio la palabra a los invitados para expresar sus opiniones, fue tajante cuando intervino para callar al presidente de la Unión de Bares de Tuxtepec, Álvaro Basel Izugalde, quien daba su opinión respecto al operativo. Y es que fue claro que no había un programa preparado para el evento, por lo que hubo que iniciar una dinámica de autopresentación por parte de quienes integraban la mesa del presidium, situación que provocó un desorden. Aunado a ello, hubo la necesidad de pedir en varias ocasiones a los asistentes que guardaran silencio, ya que de lo contrario se complicaba entender aún más la explicación que daba el especialista en alcolímetros respecto al programa. Fue hasta que hizo uso de la palabra el adjunto del Programa de Seguridad Vial de los Servicios de Salud de Oaxaca, cuando los presentes escucharon en qué consiste el alcoholímetro y pudieron hacer las preguntas que consideraron pertinentes. Así, entre desorden se llevó a cabo la presentación de este programa, que dicho sea de paso estará coordinado por la Dirección de Tránsito del Estado, el Ayuntamiento Municipal de Tuxtepec y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Con imágenes de Martín Santiago, informó Ernesto Bamboli Joven.